Mi nombre es Luis Enrique Quiroga Rodríguez, soy el representante legal de la asociación AgroAvi, de la cual el nombre es Asociación Agroproductiva de Familias Guardabosques de Vista Hermosa Meta, manejamos varias líneas productivas hasta el momento, es una semilla que ha venido creciendo poco a poco y ha dado fruto, de la cual pues hay 35 familias apicultoras en estos momentos, de las cuales tenemos una producción de entre 4.000 a 6.000 kilos anual, que tenemos unas metas para el 2017 de estar incrementándolo a 10.000 y a 12.000 kilos, de las cuales también tenemos 40 familias cacauteras que ha sido apoyada por el DPS, Prosperidad Social, con un proyecto de graduación del cual se han fortalecido en una manera muy especial con respecto al mejoramiento y la calidad del grano de cacao. De ellos tienen 93 hectáreas aproximadamente, de las cuales en el momento llevamos una producción anual de 56.000 kilos anuales. Ha sido un proceso de aprendizaje, de mucho conocimiento pues con respecto a mejorar la calidad de grano. Como puede ver, tiene un proceso de recolectar la mazorca, de llevarlo al fermentador y del fermentador al secado como se hace el proceso normal del cacao. Hemos sido apoyados por varias entidades del estado, como es DPS hoy en día, Corde Paz, la Alcaldía, Gobernación, Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura. Y bueno, en estos momentos también adicionamos unos productos más, de los cuales llamamos nosotros como productos de pan coger, de los cuales son plátano, yuca, frutales como tal, una adicional para cada familia. Es bueno recordar que somos una organización de pequeños agricultores de los cuales, pues por medio de estos cultivos lícitos, damos el sostenimiento para nuestras familias. Aparte de ello, de igual forma estamos, pensamos en la comercialización de nuestros productos, iniciamos con un mercado campesino en la parte local y obteniendo experiencia en mercados como Bogotá, con respecto a corabastos, flúeres y todo aquello hemos estado manejando día a día, teniendo conocimientos con respecto al mercado de nuestros productos como tal. En el momento estamos iniciando un convenio con la ayuda del DPS, de la cual queremos llevar nuestros productos directamente del campesino a Nacional de Chocolates, que es la entidad o la empresa que nos está en estos momentos dando la oportunidad de poder llevarle este producto como es el cacao a la empresa Nacional de Chocolates. Apicultura. Apicultura en el momento tuvimos un convenio con Apiarios El Pinar, de la cual pues no fue fácil, tuvimos que retratarnos del convenio por cuestión de precios, de precios de nuestros productos, de los cuales empezamos un trabajo duro de darnos a conocer de puerta en puerta, de mercado en mercado, de tienda en tienda, darnos a conocer con respecto a nuestro producto. Como es un producto 100% natural, como es un producto que realmente viene de arbolizaciones nativas de nuestra región, ha sido muy acogida por las personas que la han utilizado, que la han consumido como tal. En estos momentos nos encontramos en la plaza de mercado, tenemos ahí lo que es el mercado campesino en la parte local de Vista Hermosa El correo de nuestra organización es agroavi2016.gmail.com, el teléfono es 320-275-7139-310-282-2083 Gracias. 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 Gracias.